Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de Pedrerol con unas cosas muy interesantes donde dan nombres que son tres, los tres jugadores que Florentino le permitió firmar a Ancelotti y uno ya no lo ha conseguido, veremos los siguientes, aunque podría ser que los siguientes sí que firmen una más. Bueno, Ancelotti junto a Florentino sí que le prometió que estuvieran Kroos, Modric y Nacho la próxima temporada con Kroos e intentó porque se le hizo oferta de renovación, pero es que el alemán no quiso, quiso irse por la puerta grande y por supuesto se respeta, pero bueno, es una putada para todos. Y los siguientes son Modric y Nacho, después de la salida de Kroos, lo de Modric sí que tiene bastante buena pinta para que se quede, es verdad que no espero que sea titular la temporada que viene, pero sí que pueda ser un jugador de rotación importante. Luego Nacho, es verdad que si lo de Lenny lloró se complica, pues la acción Nacho una temporada más no está mal sabiendo él que va a ser muy suplente, ¿no? Así que veremos qué pasa con las dos renovaciones que quedan de estos dos jugadores que prometió Florentino porque uno no lo ha podido conseguir.